Hola a todos, soy El Lobo y estoy aquí en un nuevo vídeo. En esta ocasión estoy intentando grabar Paper Please. Me encanta este juego pero me está dando muchos problemas para grabarlo. Literalmente lo he intentado ya como 5 veces creo, y las 5 veces ha ocurrido algo. Además, pero bueno, le voy a dar una última oportunidad de grabarlo porque me encanta el juego. Y a ver si de una vez por todas soy capaz de grabarlo porque la última vez, como podéis ver aquí, me puse a grabar con un amigo y nos tiramos 2 horas. 2 horas que se fueron a la basura. Además, si me escucháis mejor es porque me he comprado un nuevo micrófono. No era exactamente el que quería pero de momento pues me va perfecto y además lo he comprado y se escucha bastante bien. En cualquier caso, no quiero ser pesado y vamos a Paper Please. Para quien no lo sepa, antes de empezar, es un juego bastante entretenido donde te encargas de una aduana y básicamente las cosas se van volviendo muy locas. El resumen perfecto. ¡Enhorabuena! Su nombre ha sido elegido en la lotería de trabajo. Preséntese inmediatamente ante el Ministerio de Admisiones en el puesto fronterizo de Grestin. Se le proporcionará una vivienda de clase 8 en Grestin Oriental, en la cual podrá alojarse junto a su familia. ¡Gloria Storska! Además, es un juego donde cuanto más racista eres, yo creo que más fácil es. ¡Dijiste la once! Y ahora veis el porqué. Todo esto siempre desde la conciencia de que esto es un juego. ¡Inspector! Le damos la bienvenida a su nuevo trabajo en la aduana de Grestin. Selle el visado en el pasaporte y reintégrelo al solicitante. La entrada es restringida a ciudadanos astorscos. Los extranjeros serán considerados como noactos. ¡Gloria Storska! ¡Me encanta! Pues eso, tengo que fijarme si son artoscanos las personas que vengan aquí. En caso de que lo sean, ponerle sellito verde. En caso de que no lo sean, ponerle artosco. ¡Hala, para adelante! Muy bien. ¡Gloria Storska! ¡Gloria Storska! En caso de que no lo sean, sellito rojo. Muy simple. Muy racista. Muy simple. Claro que las cosas no van a ser tan fáciles siempre. Pero también yo, sinceramente... A ver. Pues no. Te has comido la cola para nada. Increíble. Oiga. ¿Qué tipo de falta de respeto es esa? Yo aquí estoy haciendo mi trabajo. Un trabajo por el que me pagan, por cierto, 5 dólares la persona. Lo cual es un trabajo fantástico, por favor, ¿eh? Si no fuera porque trabajo 5 minutos diario. Odio ser pobre, lo odio, lo odio. Muy bien, señor. Me alegro de su opinión. Que pase el siguiente. Aquí abajo tenemos el contador del número de personas que tenemos. Tenemos que atender unos cuantos para... ...que nuestra familia pueda comer. Porque, claro, el hecho de cobrar 5 euros la hora y el hecho de que... No me sale ahora. De que solamente trabajemos 5 minutos al día y que, por lo tanto, estemos en una progresa extrema, es poco. Necesitamos una familia con mujer, que yo soy gay, pero bueno. Hijo, que tengo 20 años, pero bueno. Suegra, que ni la conozco, pero vamos, qué alegría. Y tío, que también tiene tela. En cualquier caso, esto es un desastre. Esto es un desastre. A ver, a ver. Gloria Storska, Gloria Storska, me lo ha pelado. Yo voy a intentar... Porque, vamos, ya me he jugado medio juego. Y ya me lo pasé, además, este juego hace años. O sea que voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Eso sí, este juego no perdona. No importa la práctica que tengas. Conforme vaya pasando los niveles... Estos cabrones... ...con todo el respeto del mundo... ...van a encontrar formas... Por favor, qué cara. No me mires con esa cara que... ...creo que en cualquier momento me puedes matar. Por favor. De verdad, hay gente con una cara... ...que es que da hasta miedo. Pero vamos a ver. Es que... Yo no sé si sois tontos o no escuchéis el altavoz. Mira. Tan solo... Pues eso, la entrada no está garantizada. Pero tan solo está garantizada a los astorscos. Pensad un poquito, por favor. Que mi trabajo no es tan difícil. Vuelvo mañana a las seis... Mañana a las seis de la mañana trabajas. Qué infierno. Pues ahí está. Esta es mi familia. Este es mi salario. Mis ahorros. Los gastos. Y lo que me ha quedado. Evidentemente, si no atendemos a suficiente gente... ...no conseguimos suficiente dinero. Si no conseguimos suficiente dinero... ...mi familia se muere. Cosa que espero que no pase. Rotundo éxito de la aduana de Cresting. A partir de hoy se admitirá la entrada de ciudadanos extranjeros. Buenas perspectivas. Se espera un auge del comercio y de la cooperación internacional. Esto significa... ...menor racismo. Menor racismo... ...más trabajo para mí. Este es el único caso... ...en el cual... Es que... ...no es por ser mala persona... ...pero es que... ...quien se lleva el trabajo soy yo. ...inspector. A partir de hoy se permitirá la entrada... ...aquellos extranjeros que se encuentren en posesión de un pasaporte válido. Se ha instalado un mecanismo de inspección en su carita. Compruebe minuciosamente todas las discrepancias. Niegue la entrada a todo solicitante con datos no coincidentes. Para entrar en modo de inspección... ...pulse el botón rojo de su mostrador. Seleccione datos en busca de discrepancias. Y aparecerán más opciones. Reglamento y normativo. El presente boletín queda sujeto a las reglamentaciones del Ministerio de Admisiones. Estudio el reglamento detenidamente. Gloria Estroska. ¿Eres tonto o algo así? Básicamente. Que tienen que tener un pasaporte. Que debe estar en regla. En mapas de la zona que no va a ser muy necesario. Y mis cosas. El reglamento tiene dos párrafos. O sea, no hay mucho que estudiar. Y el resto ya. Pues bueno. Sí que compruebe que no hay datos. Como por ejemplo. Que esté mal la fecha caducida. Que no me quieran hacer el lío con la foto. Etcétera. 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 Ya no es simplemente dejar pasar a los torques. Ahora es dejarlos pasar a todos. Pero comprobando los datos. Colequia yurko. Yurko estaba en colequia. Calvo. Muy bien. Eres calvo. Hombre. En 1983. No está caducado. Venga. Si me veis que voy así muy fluido. Es porque he intentado grabar esto ya cinco veces. Mujer, samba. Está caducado. Mala suerte. Aquí las cosas o se hacen bien o no se hacen. Yo he estudiado derecha. A mí no lo vais a colar así de fácil. Y menos después de todos los fails que he cometido ya. No, espero un momento que se ha quitado la cresta. Ah, vale, vale. Es que ves en las que si te haces un cambio de look. Se considera que te ha transformado en otra persona. Es claro. Paradisna. Eso estaban hartos, que estoy seguro. Hombre, en 1983. Te voy a perder el book que sí que muy bien. Tranquilo que yo tardo aquí. Pero si he tardado un minuto. Pero si es que tardo un minuto. Qué gente más desagradable, por favor. For a Gross. Eso me parece que no estaba en Antegria. Ah, pues sí. El mapa de la zona es que por mucho que haya entrenado. Es que eso no se lo aprende nadie. Ok, usted también entra. Te lo sello ahí. Horrible, pero te lo sello. Pero si lo acabo de mirar. Eso. Aquí las cosas. O se hacen bien o no se hacen. Yo estudio a derecha. Mira, ahora vas a comer así de fácil. Me lo he escrito mal, ¿verdad? Gresti no, en 1993. Taquita el moño, pero eso no importa. Y no creo yo que me vaya muy bien. Sinceramente, señorita, no creo yo que tenga suficiente dinero. Bueno, ni las ganas de acudir. No, tú no eres hombre. ¿Cómo te lo hagas? Y si eres, pues... A ver... No puedo escanearte. Y sí. ¿Ves ese tío de negro que está corriendo? Lo peor no es que haya lanzado una granada. Lo peor es que la gente sale corriendo porque se asusta. Y si la gente se sale corriendo, la jornada ha concluido ante este tiempo. No cobro tanto, pierdo dinero, mi familia se empieza a morir de hambre. Bienvenidos a este maravilloso juego.